El anuncio que ha generado expectativa Me parece perfecto. Bueno, Ministra, la escuchamos. Bueno, en realidad vamos a anunciar obviamente el aumento salarial dispuesto por el Gobernador, el doctor Alberto Rodríguez Sá, que abarcaría toda la administración pública provincial, tanto centralizada como descentralizada. Durante el año 2016 y 2017, el Gobernador otorgó un aumento salarial que implicó o que estuvo por encima de los índices inflacionarios correspondientes a ambos años. Con lo cual, si se quiere, hubo una recomposición salarial. Antes de explicar el aumento salarial que viene a regir para el año 2018, quiero resaltar que durante esos años, el esfuerzo que la provincia realizó fue inédito a nivel nacional. Un aumento salarial que implicó inédito a nivel país. Y hoy esto está siendo utilizado, si se quiere decir de alguna manera, maliciosamente por algunos medios nacionales y por diferentes redes sociales, con el solo afán de confundir a la opinión pública y también buscando menoscabar o condicionar el esfuerzo que la provincia está realizando para hacer este anuncio que hoy nos convoca. Y en ese sentido es súper importante y creo que debo agradecer a la prensa provincial, a los medios de comunicación de la provincia de San Luis, porque no han hecho eco de esta distorsión y eso es realmente valorable. Ahora sí, habiendo agradecido a la prensa, que lo quiero resaltar porque es muy importante, voy a hablar del anuncio del aumento salarial. El aumento que el gobierno provincial ha dispuesto es del 21%. El mismo se hará efectivo en tres etapas, del 7% cada una de ellas. El primero durante el mes de marzo, el segundo durante el mes de julio y el tercero durante el mes de octubre. Y prevé una cláusula de revisión o gatillo en virtud de la incertidumbre inflacionaria, esto producto, por supuesto, de la mala administración que está llevando delante el gobierno nacional y que creo que se da en todos los ámbitos de la economía. Por eso esta opción de revisión o cláusula de gatillo. Lo importante es que con este aumento salarial, que creo que es súper importante, tengo que decir que es el mayor esfuerzo que puede hacer la provincia. El gobernador pidió desde el primer momento el mejor de los esfuerzos. Bueno, este es el mayor esfuerzo. Esto implica dos cosas. Primero, que es un aumento importante para la administración pública provincial. Segundo, garantiza todos los planes sociales que estamos llevando adelante. Y tercero, tenemos las cuentas en orden. O sea, seguimos teniendo una administración pública ordenada y esto nos permitiría seguir siendo la mejor provincia administrada del país. Muy bien, Ministro. Entonces, para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, entonces sería un 21% en tres veces. Ya en abril, digamos, ya finales de marzo, porque siempre la administración pública cobra sus haberes unos días antes del mes. Entonces, en marzo, entonces, ya casi abril, cobraría el 7%, en julio el otro 7% y en octubre el restante. Así es, el 21%, como bien decías, el primer aumento, que es el 7%, lo vamos a cobrar con los haberes correspondientes al mes de marzo, o sea que lo vamos a recibir fines de marzo. A fines de este mes. Sí, también es importante resaltar que es para todos por igual, ¿no? Bien. El segundo es con los haberes de julio, que lo vamos a recibir a fines de julio y el tercero a fines de octubre. Y es para toda la administración pública. Sí, exactamente, para toda la administración pública provincial. Ministro, le agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias. Ahí teníamos entonces la ministra de Hacienda, Natalia Zavala Chacur, dando a conocer el incremento salarial para toda la administración pública provincial y tiene que ver con un 21%. Así es, y como lo comentábamos hace instantes, este 21% se dividirá en tres veces. Y como siempre, la provincia de San Luis es pionera en buenas noticias en estos tiempos que estamos pasando en la República Argentina. Por supuesto. Entonces, 7% en marzo, el 7% restante en julio, y el último 7% en octubre. 21% entonces, en total, este incremento salarial para toda la administración pública provincial. Así es. Es una gran noticia, entonces. Gracias.